A pesar de que ya han pasado varios años, aún le están pidiendo una prueba de ADN a Juan Osorio para ver si Emilio Osorio sí es su hijo o es hijo de mobilarios. Los escándalos siempre estarán siguiendo a Juan Osorio después de haber tenido una fuerte relación con la cubana, a la que mejor conocemos como la mujer escándalo Nurka Marcos. El hijo de ambos es el también actor Emilio Osorio de 22 años de edad. A lo largo de los años se ha dicho que Emilio se parece más a Bobilarios que al propio Juan Osorio. Estos rumores van y vienen, pero siempre están ahí presentes. Esperaste, yo me voy de viaje porque si me he de p*** y todo, entonces yo le dije a mi hija, me voy a... Esta es una de las grandes razones por las cuales se dice que el productor está pensando en hacerse una prueba de ADN. Él quiere asegurar o negar la paternidad del joven actor. Pero no por una razón romántica, sino más bien testamentaria. Y me enteré de todo lo... y eso, p***, no sabes cómo me j*** yo la vida porque yo me voy a zapar. Es importante mencionar y recordar que Juan Osorio está teniendo una nueva relación con una joven actriz llamada Eva Daniela. Ella nació en 1995, justo cuando Juan Osorio ya tenía 38 años de edad. Actualmente Eva Daniela tiene tan solo 26, mientras que Juan tiene 64. Algo me tengo que arrepentir, bueno, de otra de las cosas, o sea, mi d*** acción, lo que ya te dije, error. Debido a que Juan Osorio está con su nueva pareja, se dice que él tiene la idea de formalizar. Incluso él ya conoció a la familia de Eva Daniela, quienes viven en León, Guanajuato. Eva Daniela, por su parte, dice que planea tener dos hijos con Juan Osorio. Por lo que tiene mucho sentido que de la nada Juan Osorio quiera saber si Emilio es su hijo o no. Esto se debe a que hace algunos días Juan Osorio le dijo a varios medios de comunicación que ya tenía listo su testamento. Ahora se rumora que la idea de hacer una prueba de ADN le surgió a Eva Daniela. Ella quiere que la repartición de bienes sea más equitativa, por lo que al parecer ella busca quitar a los herederos de Juan Osorio para que le quede más dinero a ella. Por su parte, el actor Bobby Lario se ha mostrado muy nervioso por alguna razón, pero siempre él ha mencionado que Emilio sí es hijo de Juan, así que no tiene nada de qué preocuparse. Esto lo dice a pesar de que existen fuertes evidencias de que Niurka y Bobby estuvieron juntos antes de que Niurka se embarazara y naciera Emilio Osorio. Y un día salgo de Televisa y manejando a la Bobby Lario le dije, p*** de su p*** de vida, manejándose. Para este momento aún se desconoce si esa prueba de ADN ya tiene fecha o simplemente es un rumor, inventado por algunos medios de comunicación. Pero esto no ha hecho que Niurka Marcos se detenga a dar su opinión al respecto. Ella asegura que no le teme al resultado porque dice que Emilio efectivamente es hijo de Juan, por lo que de plano Bobby Larios no tiene vela en ese entierro. Y ella siempre me dio un lugar con Emilio y todo, y Emilio a los 8 años quiere ser actor. Sea su hijo o no, lo cierto es que Juan Osorio le tiene un cariño enorme a Emilio. Prueba de esto es que lo mete en todas las producciones que él realiza, dándole trabajo como actor, dándole también mucha presencia en medios de comunicación. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.